Tú eres incapaz de querer a alguien. Solo te interesa el dinero. ¡Vete! ¡No quiero volver a verte! ¡Basta! ¡Basta! No voy a permitir que me sigas insultando. ¿Quieres saber la verdad? ¿De acuerdo? Te la diré. A Esther y a ti. Los odio con toda mi alma. Porque son un par de viejos insoportables. ¡Eres una malnacida! Te lo digo. Te odio porque dejaste que mi padre se muriera de la miseria. Condenándonos a una vida llena de privaciones. Mientras tú te dabas la gran vida. ¿No sabes? ¿No sabes cuánto? Me alegro de que estés aquí tirado. Muriéndote. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate a ti! ¡Llámalo! No. No voy a llamar a nadie. Por pie. Muérete de una vez, viejo imbécil. Por pie. Por pie. No. 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 ¡Gracias! ¡Gabino! ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? Es que ni siquiera pude entrar a verlo. Mi enfermera estuvo parada todo el tiempo en su puerta y no se movió para nada. Vámonos. Qué bueno que no lo pudo ver. Vámonos. Era un barco cargado de amor. Mauricio. Mila, Luz. ¿Y qué te pasa? Nada, Pablo. No me pasa nada. ¿Estás tomando? Sí. Me voy para olvidar lo desdichado que soy. Ese no es el camino, Mauricio. No me gusta verte así. Si mi mamá se da cuenta... ¿A mi mamá? Mi mamá seguramente está durmiendo muy tranquila. Ya se le solucionaron todos sus problemas, Pablo. No va a perder esta casa. Y mi futura esposa pagó todas las deudas. Será mejor que te acuestes, ya. Espérate. ¿Qué te pasa, Pablo? Pablo, ven. Ven, ven, ven. Voy a ayudarte, ya. Espérate. Oye. Ya, acuéstate. No. Pablo. Ya, duérmete, Mauricio. Duérmete. Descansa. Duérmete. Ojalá no despertara nunca. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salía a dar una vuelta porque tenía que pensar. ¿Es necesario que hablemos? Ahora no, Gilberto. Estoy cansada. Mañana hablaremos de todo lo que quieras. Pero no olvides que mañana mismo tenemos que irnos de aquí. Sí. Sí, mañana nos iremos. Mañana. ¿Qué pasa? Tuve que matarlo. Ese vejete me había descubierto. No se darán cuenta de su muerte esta mañana. Tenía que hacerlo. Gracias, Evita. Buenos días, don Ernesto. Don Ernesto. Dios mío. Está muerto. Vamos, pequeña. No piensas terminar tu desayuno. Esto es mucho, Germán. Es que no estoy acostumbrada a comer tanto. Tienes que alimentarte para que te recuperes y te pongas muy bonita. Pero, mi... No hay pero que valga. Esta noche tienes que estar hermosísima. Está bien. Voy a comer más. ¿Sabes, Germán? Anoche tuve una pesadilla. Soñé con Mariana. Ya no pienses en ella. Tienes que olvidarla. Si no, tú misma la estarás llamando con el pensamiento. No. No, es que la conozco muy bien. Algo debe estar planeando. Sé que no va a parar hasta que me encuentre. Señorita Mariana, al fin llega. Madre, ¿qué haces aquí? La estoy esperando desde muy temprano. Lleva la maleta a mi habitación. Sí, señora. ¿Para qué? ¿Qué ha sucedido? Le tengo una mala noticia. Habla. ¡Habla! ¿De qué se trata? Karina escapó del sanatorio. ¡Maldita sea! ¿Pero cómo pudieron ser tan tortés? Ay, yo le juro. ¡Cállate! ¡Cállate, no me digas nada! ¡Maldición del diablo! Karina libre y en manos de Germán y de Bernal. Fueron ellos, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Dices que... ¿Que escuchaste hablar de una boda? Sí, señorita. O al menos dijo que quería estar feliz al lado de un hombre. Ahora entiendo por qué Karina quería esa foto. Quieren casarla con el tal Mauricio Gallardo. Yo también había pensado lo mismo. Tenemos que salir de inmediato para México. ¿A México? ¿Para qué? No hay tiempo que perder. Tienes que acompañarme. Está bien. Como usted diga, señorita. Hijo, ¿cómo es posible que te encuentres en ese estado? ¿Y cómo esperabas encontrarme, mamá? Bañado, rasurado. ¿Ya te viste en un espejo? Estás todo cerrapastroso. Es indigno de ti. Mamá, mamá, mamá. Estoy en mi casa, por favor. Ni siquiera en tu casa, debes andar.